La Virgen Peregrina de Nuestra Señora de Guadalupe 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué hermosa nuestra morenita! Nuestra señora de Guadalupe. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, ya llegó a su destino, a la otra casa, buenas tardes.